¿Dices esos hijos de la chingada que están haciendo campaña contra la consulta popular, los muy cabrones como López Dóriga, que se hizo rico en el sexenio pasado, el cabrón? Pues sí, es que son los únicos, y yo me quedé pensando, y pues ¿quién está haciendo campaña en contra? Pues sí, obviamente los que se hicieron millonarios, el del chayate, ¿no? En lugar de chayote, está el de chayate, así debería llamar su yate que tiene López Dóriga. Y pues toda esa fauna que te digo, mira, afortunadamente la gente ya despertó y está poniendo todo en su lugar. O sea, tú chécate los views que tiene Sin Censura, y chécate los views que tienen los medios tradicionales, que antes eran los todopoderosos, o sea, ya están de salida, afortunadamente. Tú estás a favor de la consulta popular, ¿no? Completamente, lo único que no me gusta es de que otra vez, una vez el INE, va a poner como la tercera parte de casillas, entonces para ponerlo la más difícil. Pero mira, todo mundo va a votar a favor de que se juicen a los expresidentes, ¿no? Es un clamor ciudadano enorme, y hay muchos que dicen, no, es que no es necesario hacerlo. Sí es necesario, porque se necesita una presión social para que estos cabrones se entiendan, ¿no? Y porque luego van a decir que es persecución política y bla, bla, bla. Estoy platicando en vivo y en directo con el artista, el músico, César López, el vampiro. Ustedes lo recuerdan como guitarrista de Maná y de Caifanes. Hoy un hombre comprometido con la gente de a pie, desde sus trincheras en redes sociales. Miembro también ya de esta familia sin censura para hablar de temas que son importantes y urgentes para la gente de a pie. Oye, te decía que hay que dejar la víbora chillando, y no me atrevería a preguntarte estas cosas si no supiera.